Buen día, buen día, buen día. Oigan, aquí estamos en la yarda, apenas 5 de la mañana. Aquí empezamos el cuento, vamos a ir a descargar, vamos a estar descargando el día de hoy porque llegamos el sábado y la carguita era para hoy lunes, así que aquí comienza nuestro día. Vamos a abrir el camioncito, que está abierto ya. Vamos a abrir ahí el chucho ahí para esperar que cargue el petróleo. Aquí se me dañó una luz de aquí. Esto luego aquí se me dañó. Eso que lo ha pasado ahí. Y vamos a chequear, algo importante es chequear el sello siempre. O sea, el sello acá que me va a decir que haya pasado algo. Vamos a ir a chequear. Está todo en orden. Está todo en orden. Todo se ve bien. Vean que ya, esta luz se me dañó por completo. Mira, solamente están alumbrando dos bombillos. No se ve bien. ¡Suscríbete al canal! Un cafecito que nos puede faltar Y vamos a darle Luz fundida ¡Suscríbete al canal! Amigos, aquí vamos a poner la dirección ahora Yo uso mucho este GPS de Google, tú sabes, del teléfono ¡Vámonos! 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 haciendo los cambios medio suavecito 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 Gracias por ver el video 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 de cómo es que yo voy a descargar aquí en Miami, espero que les guste ya saben, nos vemos